Nicolás Mazot, hoy diputado nacional por Hacemos Coalición Federal. ¿Cómo estás, Nicolás, tanto tiempo? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto también saludarte. Gracias por el llamado. No, por favor, por favor. Quiero que charlemos porque sos de los diputados que más allá de estar en un espacio, no están manejados ahí con el control y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, sino que entienden un grupo de diputados y diputadas el momento difícil que vivimos en la Argentina y yo no sé hoy si estamos en el Congreso, Nicolás, a la altura de poder afrontar los problemas gravísimos que tiene Argentina, que no son nuevos porque no es que nacieron con mi ley hace unos días y que el país era suiza, pero qué complicado está todo y qué difícil está el entendimiento de los políticos argentinos, ¿no? Está difícil y está muy difícil el entendimiento de la sociedad respecto de los políticos también porque, bueno, no es nuevo, como decís esto, no hay que cargarle las tintas solamente a mi ley, pero la verdad es que nunca abandonamos la dinámica de antagonismo, de blanco-negro, ¿no? Es como la anulación del pensamiento crítico le perteneció al kirchnerismo y le sigue perteneciendo a la política argentina hoy y eso es complicado porque hay muchos, como es mi caso efectivamente, que compartimos el rumbo en términos de los objetivos, del lugar donde queremos llegar, pero que por supuesto entendemos que todos los gobiernos a veces se equivocan el camino, este gobierno tuvo muchos aciertos y tuvo algunos errores de los cuales yo estoy muy orgulloso que los hayamos frenado, yo siempre pongo un ejemplo, este gobierno hace un mes y medio propuso cuadriplicar las retenciones a las exportaciones industriales y yo no sé si todavía toman conciencia de la destrucción de mercados de exportación y de empleo que eso hubiera significado, es decir, imagínate que yo no quiero nombrar marcas, después si me dejan las nombro, pero digo, imagínate que hay empresas multinacionales de primer orden que construyen, que producen camionetas de primer nivel en Córdoba que se exportan en un 70-80%, eso es trabajo genuino para Córdoba y todo el cordón industrial de Córdoba, toda la cadena autopartista, son mercados de exportación, son divisas y como vos sabés la industria del automóvil es muy competitiva, cada empresa tiene 20 terminales en distintos países del mundo, imagínate que si nosotros hoy que paga 4% la exportación de automóviles, le poníamos el 15% y hubieran bajado la persiana, se destruían miles y miles de empleos, perdían los mercados de exportación y esas camionetas que hoy son una marca registrada argentina se fabricarían en Tailandia o en Marruecos, andás a ver, entonces lo que tiene que existir es cierto equilibrio, no puede ser que aquellos que para darle precisamente el apoyo en el Congreso, cuando no somos parte del gobierno, planteamos críticas constructivas que en muchos casos mejoran el plan económico, seamos traidores a la patria y automáticamente del otro lado de la sociedad, cuando acompañamos efectivamente al gobierno muchos de los aciertos que puede tener, seamos vendedores de la patria, no te parece que hay traidores a la patria y vendedores a la patria, pero no hay en ningún lado entra en la cabeza que existan defensores de la patria, y yo creo que es algo, es un posicionamiento con poco rating, poca audiencia, probablemente poco votante por el momento, pero bueno, para mí vale la pena dar esa pelea, con total convicción y como decís vos, soy dueño de mis ideas, no hay nadie con un joystick afuera nuestro bloque manejándolo. Lo veo bien, porque digo, mirá qué oportunidad, nos cansamos de ver al kirchnerismo dominando el Congreso porque tenía mayoría y era una escribaña, digo, hoy que todos tienen un número, pero no el numerazo, es el momento del Congreso, yo no quiero más el Congreso del año pasado que sesionó cinco o seis, yo quiero este, donde salgan buenas leyes, donde digamos, che, para los jubilados es lo mejor, vemos si podemos pagar ganancias o no, en determinado monto, digo, es el momento, la oportunidad, que como los números no le dan a nadie, nadie domina el Congreso, pero pareciera que estamos en situaciones muy, muy complejas. ¿Cómo estás viendo, más allá que vos sos diputado, lo que pasó ayer entre Milley y Villarruel, entre el uno y la dos? Porque me parece que esto es complicado, ¿no? Sí, es complicadísimo, es como una tradición argentina. Ayer leía con cierto humor, por supuesto, un periodista de un canal de streaming que decía, al final la única política de Estado en la Argentina es que el vicepresidente se pelea con el presidente. Con el presidente, exacto. Es una locura porque, bueno, no merece mucha reflexión, Pablo, ya sabemos cómo termina esto. Me parece que el problema realmente es que el propio Milley es una persona muy desconfiada, aún en su propio equipo, nosotros lo vimos en la ley, hubo mucho cambio de interlocutor, precisamente porque ninguno era finalmente validado, y bueno, yo creo que él tiene que bajar un poco las defensas, no hay nadie queriendo... Hay algunos colegas tuyos que se han transformado de periodistas en divulgadores y andan diciendo que hay un plan destituyente, que se quiere afectar al gobierno. Bueno, eso es un disparate. Yo te quiero decir públicamente, yo personalmente tengo un compromiso absoluto con las instituciones y no se puede ni siquiera mencionar la posibilidad en la Argentina de que vuelva a haber una interrupción. Mi ley va a gobernar por lo menos hasta el 2027 y se tiene que hacer cargo, y muchas de las cosas que está proponiendo es importante que en la Argentina ocurran y nosotros vamos a estar para acompañarlas, pero de ninguna manera con un cheque en blanco, de ninguna manera pensando que el poder no se equivoca, de ninguna manera pensando que hay un único camino que es ajustar a los jubilados, a los asalariados de la clase media y a las economías regionales, mientras dejan vigente 32 regímenes especiales en donde una multiplicidad de empresas no paga impuestos. Entonces no es así, es mentira que hay un solo camino para lograr los objetivos. Lo escuchaba hace un rato a Luis Juez que decía, yo ya sé que hay luz al final del túnel, porque yo sé a ver si el túnel tiene 20 kilómetros o 200 metros. Claro. ¿Dónde está el final? Tienen que venir al Congreso. Hace dos semanas que están violando una citación del Congreso, el jefe de gabinete que parece el mudo Bernardo, que nadie le conoce la voz, nadie le conoce la cara, no ha estado en ningún lado. Es que no corresponde. Es un cargo muy importante que fue creado en 1994 precisamente para que tenga una relación especial con el Congreso. Era casi una emulación del primer ministro. Entonces este gobierno tiene que entender que no es todo, digamos, haber sido votado, que eso no te da poderes plenipotenciarios, que no corresponde que vos vayas al Congreso a pedir facultades extraordinarias como si fuera Napoleón. Que tenés que jugar el juego republicano, que tenés que convencer, tenés que persuadir y tenés que lograr apoyos. Nicolás, soy Nuria. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Nuria. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. ¿Qué crees que busca mi ley? Porque digo, toda esta situación tan delicada a la que lleva la convivencia con Villarroel se puede evitar. Si supone por más que hoy se rechace el DNU en diputados, esto no pasa, porque no tienen los votos. Entonces, ¿qué busca mi ley con esta confrontación permanente? Si no es con una, bueno, si no con la vicepresidenta que es mucho más importante, es con una cantante, digo, le dedica el mismo tiempo, o es con los gobernadores, que es mucho más delicado aún. ¿Qué busca? Mira, yo no creo que esté buscando nada, porque eso implicaría que detrás del comportamiento habría una estrategia, y yo lamentablemente creo que no hay una estrategia, creo que es una forma de ser, que es mucho más difícil de modificar. Entonces, no creo que esté buscando nada, simplemente creo que él es así, y eso a la gente le puede haber parecido seductor en un momento, y hasta puede ser esa personalidad atropelladora, puede ser una ventaja cuando hay que sacudir un árbol, digamos, yo entiendo eso y entiendo que la sociedad lo haya votado, pero por supuesto que representa un peligro bastante importante a la hora de tener soluciones, ¿no? Yo creo que mi ley se tiene que responder sinceramente si lo que él quiere tener es éxito o quiere tener razón. Son cosas distintas, ¿no? ¿Vos qué crees particularmente? ¿Que quiere tener éxito o razón? Bueno, no, obviamente que hay veces que me da la impresión de que lo que busca es tener razón en su tesis de que él es el único potencial salvador de la Argentina y que todo el resto del sistema conspira en contra suya, ¿no? Y bueno, y que a veces trata de forzar la realidad para comprobar esa tesis, y uno lo mira diciendo, bueno, todo muy lindo, tanto las campañas, las elecciones, está bárbaro, pero tenemos que resolver problemas, no tenemos que enunciarlos los problemas, hay que resolverlos. Entonces, al gobierno nuestro le pasó bastante, nosotros abusamos de la explicación de los problemas, de la responsabilidad de otros sobre los problemas, pero hay un momento donde la gente te dice, hermano, se acabó el tiempo, resoluéme los. Al que sea, ¿no? Al que sea. Exacto. Antes de despedirte, vos me dijiste, soy republicano, respeto la institucionalidad, ¿vos crees que todos están en este mismo plan? Porque veo gente que habla de interrupción de mandato, ¿viste? De helicóptero, cosas muy sensibles para los argentinos, ¿no? No, no, no. Yo creo que son una minoría absoluta. No veo a nadie, Nuria y Pablo, a nadie, sinceramente, en esa actitud, a nadie, y todo lo contrario. Yo no es que no estoy en esa, estoy en la contraria. O sea, para mí es un activo y es un valor que en la Argentina descartemos esta idea. Es decir, no puede ser que, digamos, a vos te puede gustar o no gustar el rumbo económico de un gobierno, pero vos no podés discutir la legitimidad del gobierno por el rumbo económico. El único, el único causal, la única causal que puede haber para ese tipo de discusiones es una violación flagrante de la Constitución, que no está ocurriendo. Entonces, bueno, no hay que dedicarle ni tiempo. Por eso digo, hay algunos divulgadores disfrazados de periodistas que por ahí, para hacerle un favor a alguien y subiéndose en esta lógica a la campaña, caen en esta irresponsabilidad. No, no, no. La crítica es crítica. Obvio. No es destitución. Obvio. Y además, acá han tenido, bueno, Miguel Ángel, que hablé con él, Pichetto acá en la radio, Randazzo, Monzo, Vos, aportaron una experiencia ante un gobierno que todavía le falta de ese músculo político, lo demostró la ley Omnibus, y es la alternancia, y es la elección de la gente, pero es bueno que se diga también porque siempre está esa idea, ah, no me gusta esto, no me gusta el otro, y los periodos son de cuatro años, y los que decidimos somos los que votamos, no ningún dirigente político o social que ande dando vuelta con opiniones o periodistas, como decimos. Nico, te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes, muchas gracias. Un gusto escucharte. Nicolás Mazot es diputado nacional por Hacemos Coalición Federal.